Yeah, 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 ese me ve, vas a caer, vas a caer Una mirada para hacerme feliz, otra mirada para darme cuenta Que sin tu amor no puedo vivir, wow, 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 wow Me he dado cuenta que el tiempo se acabó Me diste todo lo que había soñado y antes de irte y decir adiós Regálame un besito más, solo quiero darme un beso más Si vas a dejarte, no voy a olvidarte Regálame un besito más, solo quiero darme un beso más Si vas a dejarte, no voy a olvidarte Quiero que estemos juntos al amanecer, yo sé que sin tus ojos voy a enloquecer Y aunque pase un año sin volver a verte, no te olvidaré No quiero ningún beso si no estás aquí, ninguna me dará lo que siento por ti Porque eres mi vida, yo voy a esperar a que vuelvas a mí Regálame un besito más, solo quiero darme un beso más Si vas a dejarte, no voy a olvidarte Regálame un besito más, solo quiero darme un beso más Si vas a dejarte, no voy a olvidarte Por ti yo espero, déjame que te prometa tu llegada Este amor será todo lo que soñabas Y aunque nos duela estar lejos, así es el amor Por ti yo espero Voy a regalarte el corazón primero Para demostrarte lo que yo te quiero Pero antes de que te vayas, te pido un favor Regálame un besito más, solo quiero darme un beso más Si vas a dejarte, no voy a olvidarte Regálame un besito más, solo quiero darme un beso más Si vas a dejarte, no voy a olvidarte Quiero que te quedes para siempre enamorada Para que no te falte nada, para que no me falte nada Porque estoy seguro que este amor es verdadero Que volverás y yo te espero Que para siempre yo te espero Regálame un besito más, solo quiero darme un beso más Si vas a dejarte, no voy a olvidarte Regálame un besito más, solo quiero darme un beso más Si vas a dejarte, no voy a olvidarte Yeah Déjame ver ¿Qué vas a hacer? Vas a caer Vas a caer Vas a caer Vas a caer